Donde el hundes va, con trajes de canca usabas para mí Y yo con devoción, pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir La no he dormido, la no he dormido En el amor, la felicidad En la barria, en la huella En la flor de nuestra edad